Gracias. Hola, hola, sí, sí, perdón. Comentarles que, bueno, ya llevamos prácticamente toda la unidad 2, que es la unidad práctica, pero llegamos al final de ella con, digamos, la parte más divertida, en mi opinión, la que tiene que ver más con las aplicaciones o la aplicación que representa más fielmente lo que se necesita, desde el punto de vista de salud pública, y, bueno, la pretensión de que practiquemos con una aplicación así, aunque la semana pasada ya vimos más o menos una herramienta que sirve precisamente para este propósito, ¿verdad?, que es la herramienta que tiene el Ministerio de Salud. Si me interesa enseñarles algo en la práctica, lamentablemente la etapa, a pesar de ser libre, pues no está disponible como para que se pueda instalar fácilmente, ¿verdad?, en un servidor. Sin embargo, la herramienta que vamos a utilizar esta semana, la que viene, y la semana del examen, pues es completamente libre y gratuita, y es fácil de instalar, y prácticamente, hay que decirlo, se ha convertido en un estándar de facto hoy en día. Y yo, de hecho, bueno, a veces me preguntan, ¿y por qué no se usa en el Ministerio? Porque si es tan buena, ¿por qué no la están utilizando? Pues porque el Ministerio de Salud y otras instituciones del Salvador ya tienen un desarrollo informático muy importante. No es perfecto todo, por supuesto, ¿verdad?, hay muchísimas cosas que mejorar en ese sentido, pero a estas alturas, desde el punto de vista de la implementación de nuevas herramientas, la necesidad es muy poca o nula. Lo que se necesitaba, y eso incluso desde hace ya varias gestiones, era mejorarlo ya existente, y por tanto, este tipo de herramientas, que ahora son magníficas, y que si hubiera que empezar de cero, definitivamente serían probablemente la elección, pues en el caso de las instituciones públicas de El Salvador, pues ya no tienen mucho sentido, porque hay herramientas que cubren esa necesidad a la perfección, y son herramientas además que se han desarrollado a la medida de lo que se necesita, no son herramientas genéricas. Aunque ciertamente con las personas que están ahí, digamos, analistas programadores, administradores de sistemas y demás, esas herramientas, muy afortunadamente, por haber sido desarrolladas en casa, pues siguen pudiendo adaptarse a las necesidades, no significa que se queden ahí estancadas, ¿verdad? Es bien importante, y lo vamos a hablar dentro de un ratito en una diapositiva, sobre la decisión de qué herramienta utilizar. El punto principal de esta tarea 3 que comenzamos hoy, de la exposición que voy a hacerles, de hecho, es que ustedes tengan noción general de las implicaciones de implementar una herramienta de captura de datos, y sepan pedir cuando en algún momento, pues les toque asumir ese tipo de decisiones, y esto pues quizás es como que urgo un poco en una llaga propia, ¿verdad? Y no me refiero a la gestión actual, sino a las anteriores, que son las que yo viví con pleno detalle. Muchas veces, cuando se está en ese nivel de jerárquico máximo, ¿verdad? Son autoridades muy altas. Se tiene un poco la tendencia a pedir de manera muy irresponsable, así se los voy a decir, a pedir lo que no se puede dar, ¿ok? Claro, obviamente como tú como autoridad tienes todas las necesidades del mundo, para obtener datos, convertirlos en información y tomar decisiones relevantes para la salud pública de toda la ciudadanía de un país, pero hasta qué punto puedes pedirle a tu nivel técnico, técnico sanitario, técnico informático, que te den lo que tú quieres. Entonces, ¿cuánto cuestan las cosas? Y es muy importante que ustedes, que en algún momento futuro, ojalá no muy lejano, bueno, de hecho, aquí tenemos personas que ya asumen, digamos, roles de dirección, sepan cuánto cuesta hacer este tipo de cosas para poder saber bien qué pedir, cuánto tiempo dar, hasta qué punto se puede esperar corrección, completitud. Cuando yo estoy exigiendo algún tipo de implementación informática, ¿verdad? Y esto es muy importante también, no solo porque se esperaría que las personas que están al frente de las instituciones o de los establecimientos sepan qué pedir, sino también porque muchas veces nos encontramos con personas inescrupulosas que tienen la tentación y que de hecho lo hacen permanentemente de decir a todo si se puede. Y ese es el peor error que se puede cometer. Eso, lamentablemente, yo les digo, tiene graves implicaciones. A mí me tocó papeles muy feos, pero no me arrepiento en absoluto de haber dicho que no en varias ocasiones y haber sentado muy mal a la señora ministra, que de todo estaba acostumbradísima a que le digan que sí, por una cuestión de lealtad, supuesta lealtad, obediencia jerárquica, vete tú a saber, ¿verdad? Pero no hay peor cosa que le puedes decir a una autoridad que una mentira, sobre todo a una autoridad que tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, en ese sentido también, si estamos del otro lado, ¿verdad? No somos autoridades, sino que somos nivel técnico y nos toca proporcionar una solución, también es muy importante saber qué es lo que se puede dar y en qué tiempo, cuánto cuesta. Lamentablemente, en sistemas informáticos, nada es mágico, absolutamente nada. Y hay que valorar el esfuerzo general que va a implicar instalar una herramienta como la que vamos a ver ahorita, que a lo mejor desde el punto de vista de lo que es propiamente la instalación no es mucho. Por ejemplo, instalar de His2, ¿cuánto cuesta? ¿Dos horas? Para alguien que más o menos sepa, ¿verdad? No estamos hablando de una herramienta de ofimática, no estamos hablando de me descargo libreoffice, le doy setup.exe, enter, enter y le instalé. No, 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 suave. Sistemas informáticos como el de His2 y cualquier otro de ese mismo nivel requieren un pelín más de conocimiento. Tampoco es que digamos, wow, wow, tienes que estudiar una carrera de ingeniería en informática para poder instalarlo. No, siguiendo un manualito y teniendo unos conocimientos y eventualmente resolviendo algunas duditas por ahí con algún colega informático, te la puedes jugar instalando sin problema. Pero no es así, no es tan fácil, ¿ok? Pero la cuestión no es apenas la parte tecnológica, sino la parte de la pongo en marcha. Ahora, construyo todo el esquema, el andamiaje de datos para que pueda empezar alguien a escribir los datos que yo requiero después agregar para generar un indicador que finalmente, presentado en una gráfica, en un mapa, en una tabla dinámica, me permita a mí tomar una decisión. Es un montón de trabajo que vamos a ver entre hoy y la semana que viene para llegar a ese objetivo final, que es tener esto en un tablero de mandos precioso y yo poder tomar esa decisión, ¿ok? Entonces, valga la introducción para significar un poquito la dificultad o el tiempo, la dedicación que hay que ponerle a estas cosas y, bueno, pues a recomendarles siempre, ahora que van a tener este conocimiento, pues saber poner el freno cuando es necesario, con toda la honestidad del mundo, a pesar de que uno eventualmente pueda caer un poco mal y no, pues, tener, digamos, la tendencia a ser demasiado anuente en exceso, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues tener que arrepentirse a medio camino o inventar datos o qué sé yo, ¿verdad? En ese sentido, pues sí, llamarles un poco a esa conciencia, sobre todo ahora que van a ver cuánto cuesta hacer las cosas. Pasemos a la acción. Bueno, todo esto se enmarca dentro de lo que es el ciclo de información, en salud particularmente, porque si hablamos de información sobre lo social, pues tiene otro ciclo de información, si hablamos empresarial, pues tiene otro ciclo de información. A nosotros lo que nos interesa es la salud pública, definitivamente. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer todo el, digamos, la ruta, el flujo, para que pueda llegar desde el principio, que es el dato, ¿verdad? Que se captura en el nivel local hasta la toma de la decisión en el nivel más alto de la jerarquía. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener y procesar la información, ¿sí? Tenemos que reflexionar un poquito, pararnos un poco para definir qué dimensiones van a tener los datos. Ok, dimensiones me refiero, ah, es que yo quiero ver las cosas por edades. Ah, bueno, pero también lo necesito desagregada por sexo. Y necesitaría, fíjate, si yo pudiera saber esto por primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, genial. Tengo que discriminar sector público, sector privado. Ah, pero necesito saber los datos por Ministerio de Salud, Seguro Social. Todo eso lo tengo que poner, lo tengo que construir, no es mágico. Y cuesta un montón de trabajo hacerlo, ya van a ver. Una vez que yo defino cómo voy a estructurar la información, cómo la quiero ver, hasta qué punto la quiero explotar para poder enfocar mis acciones sobre un sector u otro, sobre un nivel u otro, etcétera, yo tengo que decir de dónde se van a capturar los datos, cuáles van a ser mis fuentes. Eso definitivamente no es tan sencillo en principio, ¿verdad? Y muchas veces me va a tocar pilotearlo. Para ser completamente honestos, pues realmente uno tendría que ir a vivir literalmente en ese nivel local que va a meter los datos y tendría que ponderar o valorar qué tan saturado está, desde el punto de vista administrativo. Porque generalmente esto siempre se le tira al doctor, a la doctora, o a la enfermera, a la enfermera. Mete usted los datos. Y el mete usted los datos no sea loco, si pasa todo el día metiendo datos en un montón de cosas, casi que lo último que hace es ver pacientes, por ejemplo. Entonces, es bien importante hacer esa... sopesar, ¿verdad? Hasta qué punto esta nueva iniciativa que yo voy a tener de poner en las manos del nivel local, el ingreso de nueva información, en realidad pudiera estar suponiendo una saturación agregada, ¿verdad? De lo que tiene ya ese primer nivel de atención, es nivel local de atención, no primer, puede ser primero, segundo, tercero, o cualquiera. Y eventualmente tomar decisiones de prioridades, ¿no? Eso pasa todo el rato. Que de repente un programa este, pues lo tengo que postergar o cancelar, desde el punto de vista de la captura de la información, para meter otro. Y eso siempre es súper, súper delicado, súper impopular, porque las personas que están a cargo de los programas, que ya reciben estos datos y que de alguna manera viven de generar estos indicadores, de compartirlos a instituciones internacionales, etcétera, pues obviamente no van a estar nada satisfechos, satisfechas de que les quites su fuente de datos. Entonces, es bien delicado, sobre todo cuando ya tenemos, no les digo, un nivel de informatización muy grande, ¿sí? Luego viene la parte de implementación de las herramientas. Bueno, sí, al final de cuentas no es nada irrelevante, ¿cómo voy a obtener la información? Por ahora he dicho que, ¿verdad? Las fuentes de datos, sus dimensiones. ¿Pero cómo? ¿En papeles? Voy a poner a las personas documentos escritos, formularios como tipo el registro diario de consulta, los FBIHs, las pesetas, los VGP's. ¿Todo van a ser papelitos? ¿O van a tener una computadora? ¿Y esa computadora cómo está? Conectada a internet, conectada a la intranet del establecimiento, donde va a estar instalado el sistema para que pueda ser accesible. No son preguntas en vano, ¿verdad? Porque hay muchas cositas que pueden fallar en ese sentido. Y ahí dependemos, por supuesto, de mis colegas informáticos e informáticas, que te digan, sí, sí, yo sí, usted puede poner en el ministerio este sistema y entonces en el consultorio, en cualquier consultorio del país, van a tener acceso a la pantalla donde puedan meter los datos. Pero entonces hay que crearles usuarios a cada persona, un montón de detallitos del cómo, que puede implicar meses de despliegue. ¿Ok? No es nada sencillo. Meses. Luego también hay otras consideraciones sobre la supervisión general, ¿verdad? La calidad de los datos, hasta qué punto tiene a alguien dedicado para ver que efectivamente los datos corresponden con lo que yo esperaba, ¿verdad? Y la completitud, si realmente se han metido todos los datos. Y si todo eso ha sido oportuno normalmente, y de GIS2 tiene esa capacidad, uno pone fechas, ¿verdad? De máximas, topes de entrega. Porque necesito los datos en algún momento ya, en determinado. No puedo terminar, no puedo esperar un siglo a que me terminen de meter los datos de la semana 2, semanas epidemiológicas, que normalmente cómo funcionan las cosas. Entonces, es relevante también tomar ese tipo de decisiones de cómo se va a ir haciendo esa supervisión, esos cierres temporales. Y bueno, ahí siempre es complicado en ese sentido. Porque, bueno, los datos tienen que estar en un momento determinado para tomar esas decisiones, publicar el boletín epidemiológico, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo. Y el nivel local, pues siempre va a estar retrasado, siempre va a pedir prórrogas, que es lo normal, cuando hay mucha saturación, ¿verdad? Esa sería la primera etapa. Después viene la más sencilla, siempre y cuando tengamos herramientas apropiadas. O sea, una herramienta apropiada no es una hoja de cálculo. ¿Ok? Nosotros vimos hojas de cálculo porque es un deber. Es que de mi modo, a veces tenemos que echarle mano a ese tipo de herramientas muy rudimentarias. ¿Ok? Se pueden hacer cosas bien chivas con ellas, pero no es lo ideal, definitivamente que no. Ahora, si estuviéramos hace 15 años, esta etapa 2, yo les diría, prepárense, agárrense a la barra porque no hay nada a la orden disponible como para que yo pueda presentar gráficas, tablas dinámicas, mapas, indicadores bonitos, todo eso. No. Tenemos que desarrollarlo. Como tuvimos que hacer con el ETAP. ¿Sí? Cuando desarrollamos el ETAP no había una alternativa. Tejis 2 llegó varios años después. ¿Ok? Hoy en día ya la cosa ha cambiado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. A la vista lo vamos a tener. Con Dejis 2 puedo hacer cosas brutalmente buenas desde el punto de vista de la presentación de la información. ¿Ok? Y no tengo que hacer mayor cosa más que instalar una herramienta que es libre y gratuita. ¿Ok? Cuya infraestructura es libre y gratuita. Luego hablamos un poco más de eso. Entonces, esta etapa, en este momento, pues, afortunadamente ya ha quedado súper resuelta. ¿Verdad? Si no quiere utilizar una herramienta de captura como Dejis 2 o algo así, bueno, pues hay otras opciones. ¿Verdad? Pero, pero vamos, definitivamente esto ya no es lo que era. Para fortuna de ustedes. Finalmente, la última etapa que es la que definitivamente les toca aquí directamente. Están estudiando esta maestría no por gusto. ¿Ok? Para tomar decisiones en alguna manera. Entonces, bueno, ustedes van a tener en sus manos todos esos tableros, todas esas gráficas, esas tablas para poder tomar esas decisiones finalmente. y lo normal es que de hecho no se quede solo ahí desde el punto de vista informático o de la información. Lo normal es que ustedes a la hora de tomar esas decisiones identifiquen vacíos o problemáticas específicas y quieran más. Eso es absolutamente seguro. Así que muy probablemente este ciclo se va a cerrar con una retroalimentación. ¿Ok? Es decir, van a decir, bueno, pues ahora ya tenemos esto este año 2022 para el año que viene voy a necesitar agregar otra dimensión adicional para poder explorar esta situación porque estamos teniendo problemas de tal y tal caso. Con los datos que hemos capturado en este año no puedo tomar decisiones porque no carezco de la información necesaria. Siempre de nuevo vuelve a ser sometido la cuestión de análisis de la capacidad del nivel local para poder ingresar los datos para poderlos obtener. Algo tan sencillo como decir quiero saber la población de embarazadas a nivel local. ¡Guau! ¡Qué fácil lo dijo! ¿Verdad? Población de embarazadas a nivel local. ¿Y cómo lo sabes? ¿Hasta qué punto realmente tu nivel local tiene noción completa de cuántas son las mujeres que están embarazadas? Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque decirlo es fácil hacerlo es otra cosa. ¿Ok? Requiere un nivel de despliegue a nivel local muy muy grande. Pero así es como funciona. Aquí solamente quiero terminar esta diapositiva un poco porque cada una de esas partes pues tiene implicaciones desde el punto de vista político de hecho. suele ser muy urgente normalmente cuando uno está implementando este tipo de herramientas las autoridades necesitan estos datos para ayer y suele haber muchas influencias mediáticas electoralistas y son nuestras peores enemigas. ¿Ok? Estamos hablando a gran nivel ¿verdad? de instituciones públicas de salud que tienen impacto en toda la población. Entonces normalmente hay una exposición de las autoridades a este a este respecto lo hemos visto con la pandemia por ejemplo ¿verdad? Y y de verdad manejar este ciclo en un entorno muy muy politizado muy mediatizado es verdaderamente complicado porque como les digo pues estas cosas no se hacen por arte de magia se cuestan mucho trabajo y normalmente las autoridades se ven sometidas a presiones que son justo lo contrario a lo que debería ser ¿verdad? Normalmente uno tendría que tener la tendencia a hacer las cosas despacito pero bien y a veces la presión te obliga a actuar de manera rápida y no correctamente ¿verdad? Pero lo ideal es contemplar este ciclo y cada una de sus partes con la prudencia del caso haciendo pruebas digamos pequeños ensayos de todo el proceso para asegurarnos de que no estamos metiendo la pata como les digo viviendo lo que vive el nivel local para poder saber si los datos que van a recabarse realmente van a ser correctos y completos en el tiempo que se define ¿ok? muy bien ahora en salud pública ¿qué es lo que necesitamos para poder tener este ciclo desde el punto de vista de su entrada? ¿ok? siempre bueno esta es mi experiencia a lo mejor ustedes tienen alguna otra opinión y por favor abran el micrófono y agregan ¿verdad? para mí hay tres dimensiones que siempre se someten cada vez que queremos algo para tomar una decisión en salud pública ¿qué es lo que queremos? ¿verdad? ¿qué elementos de datos? ¿qué indicadores? abajo pongo un ejemplo queremos la tasa de mortalidad infantil eso es lo que quiero la tasa de mortalidad infantil con eso yo ya tengo cómo construir cosas ¿verdad? ah bueno pues necesito la tasa de mortalidad infantil primero necesito saber la población y luego necesito saber cuántos han fallecido necesito obtener esos dos datos solamente necesito los datos en general o luego voy a empezar a pedir que los quiero por sexo o que los quiero discriminar por edad porque infantil es un término bien grande ¿verdad? ¿qué es infantil? hasta los 5 años bueno está bien pero me lo vas a pedir luego de 0 a 1 años de 1 a 2 años de 2 años a 3 años 3 años 4 años ¿verdad? que al final vas a acabar queriendo hacer unas etapas dentro de lo que es esa edad infantil porque es bien diferente ¿verdad? ah bueno pues sí la verdad es que sí pues todo eso hay que sentarse y pensarlo ¿verdad? porque si voy a necesitar hacer esa desagregación voy a necesitar capturar los datos por separado ¿ok? aunque yo la meta sea hacer una tasa de infantil donde todos los datos por digamos por nivel etario estén desagregados yo lo voy a agregar en un indicador perfecto pero luego después voy a querer profundizar y ahí es donde viene la cosa complicada ¿ok? ese es el qué pero luego normalmente nosotros no vamos a trabajar a nivel nacional siempre de hecho casi nunca lo ideal de hecho para que para que podamos tener un esfuerzo en el que todo el mundo participe con mucha digamos devoción al trabajo es que cualquiera pueda utilizar sus propios datos desde el nivel local incluso casi desde el consultorio ¿verdad? hasta la última etapa entonces yo voy a tener nivel local municipal departamental de Sibasis en el caso del ministerio por ejemplo regional y nacional entonces esa jerarquía ese árbol jerárquico que yo les acabo de mencionar es exactamente igual de importante definirlo a priori yo tengo que decir cómo son los niveles en los que yo voy a estructurar la información y los tengo que escribir me tengo que tomar el tiempo de hacer eso en el sistema si no lo hago así bueno pues entonces no voy a poder obtener datos más que a nivel nacional y ya ¿ok? y eso aunque parezca digamos más fácil al final de cuentas si los datos que se van a obtener los vas a obtener a nivel local lo ideal es que cada nivel pueda ver sus propios indicadores o el indicador a su propio nivel para que pueda tomar sus propias decisiones por último normalmente nosotros en salud pública trabajamos en años o en semanas epidemiológicas y es importantísimo definirlo a priori también porque dependiendo de eso pues yo voy a tener que decir bueno pues este este formulario este set de datos que se denomina en Degis 2 particularmente lo quiero capturar cada dos semanas cada semana empezando el miércoles ya lo vamos a ver dentro de un momento así que eso lo vamos a a tener que describir ¿ok? cada cada cuánto se actualizan los datos muchas veces para que lo que son tasas indicadores pues ustedes saben que normalmente interesan al año ¿verdad? solamente algunos datos particularmente delicados de algunas morbilidades pues si interesan verlos a un nivel menor pero pero generalmente trabajamos con años ¿ok? entonces con esas tres dimensiones nosotros generalmente podemos caracterizar la información que se necesita para tomar decisiones en salud pública muy bien hablemos de la herramienta que vamos a usar para escenificar esto que les acabo de contar ¿ok? DEGIS 2 bueno es una herramienta como les digo que no es ni muy muy ni tan tan en el tiempo ¿verdad? ya tiene sus añitos en este momento como les comentaba anteriormente pues se ha convertido en un estándar de facto en América Latina se usa bueno se usan muchísimas partes del mundo pero por lo menos en América Latina o en Centroamérica que yo sepa se usa en Panamá se usa en Honduras para algunos programas en Guatemala también se usa para una cuestión de VIH aunque no 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 siempre ese tipo de iniciativas que se realizan caen bien en todos lados del del el Ministerio de Salud de Guatemala y en El Salvador hasta donde yo también he sabido hay una ONG que trabaja en el tema de VIH que la usa también para registrar sus propios datos como les comentaba en el Ministerio de Salud y en el Instituto de Salud de Necesidad y Seguridad Social nunca hubo la necesidad porque hubo bueno no hay necesidad de usar DEGIS 2 porque ya está cubierto ese espacio con otras herramientas pero como les digo Si tuviera que empezar de cero, realmente sería una buena alternativa. En su momento, allá por el 2018 o así, 19, cuando estábamos viendo si valía la pena invertirle, mejorar el ETAP y agregarle algunas funcionalidades, de hecho nos planteamos de aquí, apagábamos, no le llegamos a lo que tiene de GIS2, ese nivel de presentación ni nada. Pero finalmente vimos que no, que sí valía la pena. Ahora no sé cómo estarán las cosas, cómo habrán decidido. La cuestión muy importante es que de GIS2 tiene la posibilidad de ser implementado por partes. Es un sistema modular, tiene muchos módulos, de hecho nosotros lo que vamos a utilizar ahorita son tres módulos, pero van a ver que el menú es enorme, tiene un montón de cosas que se pueden hacer. Y lo más importante es que es flexible, o sea que uno puede hacer las cosas y cambiarlas, adaptarlas a la necesidad. De hecho, ahí pongo que es para sistemas de salud, sí, de GIS2, está hecho a propósito de la necesidad de un sistema de salud pública, pero también se utiliza en otros fines, la verdad. Incluso hay una especialización para educación, sí, esto es, pero empezó con salud y al final sirve para otras cosas. En ese sentido es bastante práctico, ¿verdad? Vamos a ver que definir el qué es verdaderamente fácil, no les voy a decir que sea precisamente intuitivo, ¿ok? Tiene una terminología y, bueno, pues muy particular. Nosotros al final de cuentas a las cosas hay que ponerles nombres para poderlas desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos un metadato para construir una tasa? Pues cada programa, cada aplicación la puede definir de diferentes maneras, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se denomina en GIS2, pero lo importante es que uno puede caracterizar perfectamente qué es lo que estoy capturando, cómo lo voy a dimensionar, cómo lo voy a desagregar, por decirlo así, tanto jerárquicamente como en diferentes características, ¿ok? Y cómo lo voy a presentar en datasets, o sea, en formularios para que se pueda capturar. De hecho, normalmente uno captura con formularios, pero también hay maneras de presentar la captura de datos de otras formas. Lo vamos a ver en un momentito. También hay una cuestión que no vamos a ver en estos días porque realmente requeriría mucho tiempo, que es precisamente la definición de validación a la hora de entrar datos para que me compruebe que no se está introduciendo nada, digamos, anómalo, y la supervisión que está incorporada, ¿ok? Uno puede establecer niveles de supervisión de los datos para garantizar que cuando ya se presentan en los tableros no tienen ningún tipo de anomalía. Eso es lo más complicado de este tipo de herramientas, ¿verdad? Que cuando ya se presentan, se exponen al público y hay alguien tomando decisiones, tú no puedes empezar a cambiar los datos que están sirviendo para presentar eso. Entonces tienes que tener un profeso y que la herramienta informática debe poderte asistir, idealmente, para que todo esto pueda ser perfectamente, digamos, monitoreado, ¿verdad? En cuanto a su aportación y en cuanto a la calidad de los datos que se van metiendo para que después no haya que retroceder, ¿ok? No hay cosa peor que tener que decirle a la gente, mira, ese indicador que salía tanto, en realidad no es tanto, ¿verdad? Porque cambió esto, alguien lo metió mal, se confundió, etc. Otro punto importante con DEGIS2 es que generar indicadores es facilísimo. Ya vimos con el ETAP cómo se ponían las fórmulas de un indicador en su ficha. Pues es algo bastante similar, lo van a ver ahora en la práctica, ¿verdad? Uno selecciona cuál es el numerador, cuál es el denominador, qué factor porcentual va a tener, por 100, por 1000 y listo, se va. Así que hacer indicadores en DEGIS2 es verdaderamente chistosísimo y facilísimo. Y lo más relevante, en mi opinión, es que al final lo que es la presentación de la información es súper sencilla. Eso no lo vamos a ver hoy, lo veremos la semana que viene. Pero van a ver cómo teniendo ya los datos en la base, ¿verdad? Generar una tabla dinámica, generar una gráfica, generar un mapa es algo súper, súper sencillo que no requiere en absoluto una cualificación en informática estadística o en información geográfica para nada. Lo pueden hacer ustedes sin ningún problema, lo van a hacer ustedes sin problema. Ya van a ver. Otra cosa también desde el punto de vista de la consolidación de los datos, ¿verdad? Y que uno pueda ver y asociar, correlacionar, pues es que tú puedes hacer agrupaciones de tableros de mando y los puedas compartir con las personas. Todo esto que hemos hablado son características o funcionalidades que son muy importantes de cara al usuario final. En este caso serían ustedes, eventualmente, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Pero como les pongo en el asterisco, ¿verdad? En el pie de página, hay algunos aspectos también muy importantes en los cuales no voy a entrar mucho, pero sí necesito tomarme un par de minutos para explicarles sobre el tema de la soberanía y la sostenibilidad de tecnologías de información y comunicaciones. Y esto, pues, lo viví en carne propia. ¿Quién tiene el poder sobre la herramienta? Si ustedes implementan una herramienta en una institución de salud pública y la gente la empieza a utilizar y usted empieza a tomar decisiones en base a la información que se mete en esa herramienta, acaba de establecer una relación de dependencia. Y esa herramienta puede llegar a ser incluso la espina dorsal de su trabajo operativo, como sucede, por ejemplo, con los expedientes clínicos electrónicos, que son las herramientas más críticas en ese sentido. Una vez que ya se pone en producción una herramienta X, reemplazarla es, se lo digo por experiencia, casi imposible por su costo. Porque usted tiene que poner algo que tenga todo lo que hace la herramienta anterior y más. Y además preocuparse porque los datos que tenía en la herramienta anterior también sigan disponibles o puedan ser importados en la herramienta nueva. Así que tomar una decisión sobre la implementación de una herramienta no es algo que tenga impacto a corto plazo, sino que tiene impacto a muy, muy, muy largo plazo. Si la herramienta no se puede adaptar a su necesidad permanentemente por los motivos que sean, usted mismito se acaba de poner una soga al cuello. Se lo digo así, literalmente. No va a poder salir, no va a poder deshacerse de esa herramienta fácilmente. Y, sobre todo, en el ámbito público, usted va a tener que dar cuentas a la corte de cuentas por haber hecho una inversión que no puede sostener. En ese sentido, es bien importante que ustedes siempre que vayan a implementar algo así, valoren qué tanto pueden mejorar la herramienta, adecuar la herramienta a nuevas necesidades. Si es posible que alguien de su equipo pueda hacer ese tipo de trabajo. Si usted depende de una empresa privada que le va a dar la posibilidad de hacer ese tipo de mejoras en función de su poder adquisitivo, o sea, de cuánto dinero tiene usted en la mano para poderle pagar lo que usted necesita, yo les digo así, sinceramente, cuando estamos hablando de una institución del sector de salud público, normalmente el presupuesto tiene muchísimas otras prioridades antes que la informática. A lo mejor en esta gestión eso ha cambiado un poco, por lo que yo he podido saber, el presupuesto para tecnologías se multiplicó muchísimo. En mis tiempos eso era como luchar en vano. Para bien o para mal. Pero desde el punto de vista ya en la práctica, bueno, tengamos en cuenta, ¿verdad? Estas cosas no son gratis. Alguien tiene que hacer esas mejoras. Lo ideal en este caso, como en DGIS 2, es que la herramienta primero sea flexible. No todas las herramientas super fancy que uno puede comprar, que son privativas, pueden ser adaptables, ¿verdad? O son tan flexibles como DGIS 2. Y número dos, si yo necesito algo que DGIS 2 no tiene, yo lo puedo cambiar. Porque es libre. Y es gratuito. Hay cosas que son gratuitas, pero no se pueden cambiar. Por ejemplo, los software que normalmente regala la OPS. Tienen unas licencias y uno dice, bueno, la OPS, pero si la OPS es un organismo multilateral súper bondadoso. Sí, sí, bueno. Claro. Pero siempre y cuando la OPS siga siendo la protagonista de las cosas. A lo mejor en estos tiempos han cambiado un poco en ese sentido, pero no hace muchos años. Bueno, de hecho, todavía tienen ese tipo de rezago. En mi opinión es un rezago. Hace poquito a mí me tocó estar participando como consultor para que Guatemala tuviera un sistema de emergencias médicas, un sistema informático que fuera equivalente al sistema que tiene el SEM actualmente, ¿verdad? Al 1-3-2. Y la OPS le estaba ofreciendo un sistema muy bonito, basado en software libre, pero el sistema no era libre. Si el Ministerio de Salud de Guatemala quería cambiar ese sistema, no podía. Y mucho menos compartir sus cambios, menos todavía. Entonces, esos términos de licenciamiento hay que verlos con mucha, mucha, mucha calma y desde luego hay que apostar por las cosas que realmente me dan a mí soberanía, que ese es el punto principal. Y luego, por supuesto, pues hasta qué punto yo puedo sostener ese tipo de inversiones, ¿verdad? Tanto si son desarrollos propios o si son compras de software, hasta qué punto yo estoy utilizando eventualmente fondos que son efímeros, ¿ok? Préstamos, típico. Ah, no, yo tengo el préstamo del Banco Mundial o el préstamo del Banco TNM de Desarrollo y ahí, claro, pues súper chivo, ¿verdad? Me estimulan, de hecho, a ejecutar el dinero cuanto antes. Qué fácil es gastar el dinero en tecnologías porque son compras que tienen un resultado tangible incluso aunque sea software y yo puedo ver inmediatamente que ya la gente lo está usando y hay la tentación a utilizar ese tipo de fondos para eso, pero cuidado porque ese dinero es pan para hoy y hambre para mañana y la informática, como les digo, sobre todo en este tipo de sistemas, crece, 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 no hay año que no necesite cosas nuevas. Voy a tener dinero del presupuesto, del fondo general para poder hacer eso. Es súper delicado. Entonces, de alguna manera DGIS2 en ese sentido me ayuda un poco porque como es libre, totalmente basado en software libre, gratuito, pues yo, y el código está ahí, si yo lo quiero cambiar, lo cambio, pues realmente me apalanca un poco, ¿verdad? Me da esas virtudes de soberanía y de sostenibilidad que cabría esperar de cualquier sistema informático a este nivel de exigencia. Muy bien. ¿Cómo funciona DGIS2 es por dentro? Pero no en mucho detalle, ¿verdad? Pues este es prácticamente igual que el diagrama que yo les enseñé la semana pasada del ETAP. Tengo diferentes formas de capturar la información. Aquí en este caso estás representando a gente que captura la información en papel y alguien que la digita. Típico. Es un típico formulario de papel que alguien interpreta y digita, para bien o para mal. Eso sigue perfectamente viable, ¿verdad? DGIS2 tiene un módulo para Android superchivo. Se puede instalar en tabletas, se puede instalar en teléfonos y te presenta los formularios galanes para que tú puedas meter los datos directamente. Y, por supuesto, también podemos agarrar bases de datos ya existentes. Aquí se representan, digamos, las tres fuentes más comunes en el ámbito de la salud que sirven como fuente para entrada de DGIS2. El MIS que son los sistemas de logística y de gestión típico, por ejemplo, como lo que es el SINAP, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento para tener todo lo que es las compras que realiza el Ministerio de Medicamentos y de Insumos. HR, que significa Human Resources, o sea, para tener toda la información de los empleados, empleadas, ¿verdad? de todo, digamos, el Recurso Humano en Salud que es pilar de cualquier sistema de información de salud y del otro corazoncito que, como les digo, siempre es muy relevante que son los expedientes clínicos electrónicos, EMR, Electronical Medical Registry. Y a esos, ¿qué les hago? Aquel proceso que yo les comenté de adaptación o de estandarización, ETL, extracción, transformación y carga. Todas esas fuentes de datos pues acaban metidas en una base de datos común que es lo que llamamos Data Warehouse, ¿ok? Ya de manera agregada. La información pues obviamente se puede consultar en cualquier página web, lo puedo consultar por un teléfono móvil, puedo generar mapas, gráficos, dashboards, etcétera, ¿ok? Es lo mismo que vimos la semana pasada pues de His2 funciona de la misma manera. Esto no está inventado. Por supuesto, cabe mencionar aquí, ustedes ven, Universidad de Oslo, ¿what? Este software es una creación de esa universidad. Y lo hicieron así como lo típico, ¿verdad? Que empieza alguien haciendo una tesis, ¡ay, qué chido, mira, está bueno! ¿Lo puedo usar? Sí, se lo dan a fulano, fulano lo usa, el fulano se lo comparte a otro porque está bueno, la Universidad de Oslo dice, ¡ah, bueno, pues vamos a hacer otra cosa! Y al final, ahora mismo tienen un departamento entero dedicado a esto, ¿ok? Y, bueno, implementado en un montón de sitios. Pero digamos que la propiedad intelectual es de la Universidad de Oslo, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la acción. Ahora vamos a empezar a utilizar de His2, ¿de acuerdo? Es muy importante y vamos, voy a parar aquí un poquito, vamos a ver primero la tarea 3 en qué va a consistir para que ustedes ahora que yo empiece a trabajar con de His2 y les vaya contando cómo vamos a ir haciendo las cosas, vayan asociando lo que ustedes tienen que hacer en su tarea, ¿ok? Vamos a utilizar de His2, aquí, la pueden ver en esta semana, ¿ok? Semana 11. El enlace es este que está aquí al principio, de His.us.edu.sb. La Universidad, muy afortunadamente, nos, yo se lo pedí y me concedieron la gracia de darnos un servidor para tener todas estas herramientas que hemos estado usando, ¿verdad? La base de datos, la plataforma de encuestas y en este caso de His, van a utilizar el usuario us y con esta contraseña. Creo que lo tengo abierto por aquí y si no, lo abrimos. Us y vamos a ver la contraseña. Cuidado porque tienen que poner todo y el numeral, ¿ok? Y listo, entramos. Si quieren ir probando que funciona, pues no hay ningún problema. En este momento, la plataforma está casi, casi limpia. No tiene nada. Solamente tiene un poquito de las unidades jerárquicas que vamos a utilizar. Ya la semana que viene, vamos a tener la plataforma pero llena de datos para poder trabajar con otras cosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Como pueden ver, a cada uno le he asignado un municipio que pertenece al municipio a su correspondiente departamento y un programa que tienen que asociar a ese municipio. ¿Ok? Entonces, cada quien tiene que crear ese municipio si es que no está creado. ¿Ok? Y todos los elementos de datos y todas las características que van a necesitar para que se pueda obtener la información de ese programa que les interesa. ¿De acuerdo? No necesitamos, como se trata solo de practicar un poco, que sea súper detallado, ¿verdad? Todo. Lo que necesitamos son cuatro elementos de datos. Ya vamos a ver qué son elementos de datos, de grupos de elementos, un conjunto de grupos y un formulario que es un set de datos. ¿Ok? Y un indicadorcito del programa. Muy importante. Muy, 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 muy importante. Por favor. No tenemos mucho tiempo y no podemos tener varias implementaciones de registros en el mismo servidor. Entonces, esto que es muy sencillo de hacer, ya lo van a ver, les pido por favor que lo hagan de aquí al viernes que viene. ¿Ok? No hay, eso sí no tiene posibilidad de postergación y nada de eso. Bueno, afortunadamente ustedes son súper cumplidores, cumplidoras. Les agradezco, no saben cuánto, que hayan entregado la tarea número dos en tiempo, todos y todas. Súper bien. Para esta tarea también necesito su apoyo para que la realicen en esta semana. Yo voy a estar siempre pendiente de cualquier cosa que ustedes ocupen. ¿Ok? Si tienen alguna duda siempre me escriben y con mucho gusto les he hecho la mano. Pero si es necesario porque el día, el día sábado, próximo, tengo que cambiar la base de datos y tengo que ponerla llena de datos. ¿Ok? Así que con datos que no son de El Salvador, lamentablemente, pues no tenemos un ejemplo de El Salvador completo, sino que vamos a usar el set de datos que nos proporciona DGIS2, que está basado en Sierra Leona, un país de África. ¿De acuerdo? Si hay alguna inquietud al respecto, con mucho gusto se la resuelvo. Pero esto es lo que tenemos que hacer esta semana. Muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar con DGIS2. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer con DGIS2 ¿Veis, chico? Yo les voy a presentar un poco la diapositiva. Primero, primerito, es definir la jerarquía organizacional. ¿Cómo vamos a trabajar desde el punto de vista jerárquico, organizacional? ¿Dónde vamos a ubicar los datos y los programas que vamos a crear? Lo normal en El Salvador, por lo menos, que es un país pequeño, ¿verdad? Es que tengamos un nivel nacional, un nivel regional, un nivel departamental. Ahí depende mucho de cada institución que va a necesitar que eso se vea de manera asociada a los departamentos tal como se dividen políticamente o de otra manera. ¿Sí? Siempre ha sido es un pleito, ¿verdad? El sentido de los ibasis y si en realidad no era mejor verlo desde el punto de vista de la división política normal. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, una vez que uno define la jerarquía organizacional, todo bien, llegamos hasta el nivel local. ¿Ok? Aquí están ya los establecimientos, el nivel a donde se van a capturar los datos. Al rato yo tengo que profundizar todavía más porque yo eventualmente voy a necesitar profundizar por servicio de cada establecimiento. Eso ya es otro pisto. ¿Ok? Pero en The Hiss usted puede tener un árbol jerárquico tan profundo como usted necesite. No hay límite. ¿Ok? Ahora, para esas ramas, para esas hojas del árbol, que es donde se capturan los datos, yo voy a tener diferentes maneras de ver la información. ¿Ok? Porque los establecimientos en este caso son de diferentes tipos. Por ejemplo, yo puedo tener para esta categoría estos bordecitos rojos y verdes. ¿Ven? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en caracterizar los establecimientos entre el sector público y el sector privado. Ah, bueno, pues yo tengo los del sector público que son los rojitos. Entonces, aquí tengo establecimientos en la localidad 1, tengo un establecimiento en la localidad 3, tengo otro establecimiento del sector público de la localidad 5, otro establecimiento del sector público. Y los verdes son del sector privado. ¿Ok? Esa es una manera de categorizar los establecimientos. Ah, y también puedo pensar y por niveles porque yo puedo tener establecimientos del primer nivel públicos y privados, del segundo nivel públicos y privados, del tercer nivel públicos y privados. ¿Verdad? O sea, que yo voy a poder caracterizar cada nivel local de muchas maneras. Y eso lo tengo que hacer a priori porque en función de ese tipo de caracterización yo luego voy a poder mostrar gráficas y hacer análisis seleccionando sector público, sector privado o todo junto. Ah, no, ahora lo quiero desagregado por niveles, primero, segundo, tercero y así. ¿Ok? Entonces, esa jerarquía es la que tenemos que hacer ahorita en Degis2. ¿Alguna duda? Consulta con respecto a esta parte que es teórica antes de que me meta en el sistema. ¿Todo bien? Vale. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, fíjense que el menú son estos puntitos típicos, nueve puntitos que tienen últimamente todas las aplicaciones. Solamente voy a necesitar utilizar prácticamente de todo el menú el mantenimiento que es lo que voy a usar ahora, la entrada de datos para que después veamos cómo quedó el formulario y los tableros que voy a usar después. ¿Ok? Ahorita vamos a irnos a mantenimiento. El primer icono que está en la esquina superior izquierda. No tarda mucho en carregar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a irnos, como pueden ver, aquí tenemos todas las posibilidades de configuración de los datos y de las unidades. podemos hacerlo por estas pestañitas, ¿verdad? O esta especie de stickers o podemos hacerlo por el menú. Yo me voy a ir al menú. Ahorita lo que necesito es crear las unidades organizativas. ¿Ok? Bien. Voy a pulsar aquí en unidades organizativas y ustedes pueden ver que tengo aquí ya creadas. Esto ya lo hice yo. ¿Ok? No es arte de magia. Cuando lo instalas está limpio, no tiene nada, nada, nada. Tenemos la unidad máxima, el máximo nivel que es el salvador y luego la hemos dividido en las cinco regiones. ¿Ok? Por eso se ve que del salvador dependen las cinco regiones. si yo pulso en una de las regiones en la parte izquierda, él desagrega, hace todavía otro despliegue adicional en departamentos. Y si yo pulso en departamentos, él me despliega por municipios. ¿Ok? Yo en este momento para enseñarles cómo se hace esto, bueno, pues lo que voy a hacer es meterme, voy a crear en el departamento de Sonsonate. Como pueden ver ustedes, ya hay varios municipios. ¿Sí? A lo mejor alguno de ellos le ha tocado a ustedes y ya lo tienen creado. Yo voy a hacer como que no está creado el municipio. ¿Ok? Si yo necesito que el municipio dependa del departamento de Sonsonate, lo voy a tener que tener seleccionado aquí y luego pulsar el botón más. Pero me puedo equivocar. De hecho, luego vamos a ver cómo puedo reubicar un establecimiento en el que me equivoqué y no lo puse donde era. vamos a crear el municipio. ¿Qué municipio vamos a crear? Izalco, por ejemplo. Bien. Aquí se le puede poner un montón de cosas. ¿Ok? Imágenes, representativas, iconos, se le puede poner la latitud y longitud. Esto es muy importante si vamos a querer después hacer un mapa. ¿Ok? Y ver los indicadores agregados vistos desde el punto de vista geográfico. Pero en este caso lo único que necesito como obligación es poner la fecha de apertura. Es muy importante que la fecha de apertura sea previa a la fecha en la que los datos se van a ingresar. Yo voy a poner, por ejemplo, que es el 1 de enero de 2022. Lo normal es poner la fecha de apertura propia del municipio, que obviamente puede ser de hace un siglo. pero en este caso lo que necesitamos es por lo menos que la fecha sea anterior a la primera fecha en la que yo voy a necesitar tener los datos. Muy bien, ya creé el municipio de Izalco. Ahora, dentro del municipio de Izalco necesito crear establecimientos y los necesito categorizar después. ¿Ok? Supongamos que yo me olvido de seleccionar Izalco aquí y voy a empezar a crear establecimientos. Se van a empezar a crear como si fueran municipios y luego los voy a reubicar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner en Izalco por ejemplo Salud familiar de Izalco. ¿Ok? Siempre la misma historia poniendo la fecha de apertura. Luego voy a hacer una clonación para no perder tanto tiempo con eso y la guardo. ¿Ok? Como yo tenía seleccionado el departamento de Sonsonate y solo le di más la unidad comunitaria de salud familiar de Izalco se quedó como si fuera un municipio. Entonces dicen no, 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 no. Pero es que esta unidad es de otro nivel está dentro de Izalco. Entonces ¿cómo puedo reubicarla? ¿Ok? Para reubicar un establecimiento que lo creé en el nivel que no era correcto o un municipio que lo creé a nivel departamental voy a utilizar esta opción del menú que se llama operaciones de jerarquía. ¿Ok? En la parte izquierda voy a seleccionar esa unidad o unidades o esos elementos que están mal ubicados. En este caso yo sé que está en la región occidental en el departamento de Sonsonate y aquí está la unidad comunitaria de salud familiar de Izalco. La voy a seleccionar. ¿Ok? Pongo un chequecito. Digo, no, no. No es que esta unidad pertenezca al departamento de Sonsonate. En realidad pertenece al municipio de Izalco que a su vez pertenece al departamento de Sonsonate. Entonces voy a seleccionar dónde quiero ponerlo. ¿Ok? Seleccioné el municipio de Izalco y le digo que lo mueva. Y listo. Ahora ya la unidad comunitaria de salud familiar está dentro del municipio. Así es como tiene que quedar. ¿Ok? Se lo estoy enseñando por si ustedes se equivocan y necesitan hacer ese movimiento. Vamos a volver a las unidades organizativas. voy a crear otras cuentas más. ¿Ok? Por ejemplo voy a crear de hecho aquí me los copié para no perder mucho tiempo digitando. ¿Ok? La fecha de apertura aquí al 1 de enero mejor voy a clonar como ya tenía seleccionado Izalco hoy sí ya me lo está metiendo en su sitio. ¿Ok? Voy a clonar para no tener que seleccionar así hago menos clics en la selección del año voy a clonar la unidad. Clonar significa copia con todas sus características solamente le voy a poner ven que ya está la fecha seleccionada entonces me ahorré un montón de clics. Listo ya tengo tres establecimientos en Izalco voy a agregar algunos en Sonsonate ¿Ok? Ahora mismo Sonsonate solo tiene solo está él vamos a crear establecimientos ahí adentro por ejemplo la clínica Comunal de Seguro vamos a ver el 1 de febrero el 1 de marzo de enero ya tengo la clínica voy a clonar vamos a poner obviamente el Hospital Nacional Jorge Macini CN S Sonsonate vamos a clonar vamos a poner el regional el seguro ¿Ok? y por último el primer nivel de atención del Ministerio que es la Unidad Comunitaria y Salud Familiar es un acto intermedio o especializada no me acuerdo bien CF creo que es una especializada eso obviamente pues sería una categorización que tendría que hacer si me interesara ¿verdad? intermedias básicas especializadas en este caso pues no no me voy a preocupar mucho por eso ¿Ok? entonces ya tengo en Izalco tengo tres en Sonsonate tengo cuatro y solo voy a agregar un par en la cajutla para tener así variedad ¿Ok? fecha guardo clono y la última va a ser la Unidad Comunitaria y Salud Familiar de cajutla listo en este momento lo único que he hecho ha sido definir las hojitas del árbol pero todavía no las he categorizado ¿Ok? es muy importante que yo pueda definir esas categorías en las cuales voy a necesitar desagregar la información todo eso lo voy a hacer como grupos de unidad de unidades organizativas como ustedes pueden ver ya hay varias que yo creé previamente ¿Ok? vean aquí tengo ya las intermedias las especializadas los tres niveles de atención el propio Ministerio de Salud el Seguro Social el SBM o las entidades privadas ¿Ok? supongamos que yo quiero por ejemplo poder discriminar los datos entre zonas urbanas y zonas rurales entonces voy a crear esas dos grupos de unidades organizativas ¿Ok? Ah y antes de eso también ya había nosotros teníamos antes de que yo agregaran establecimientos solo teníamos los niveles originales ¿verdad? teníamos el nivel nacional nivel regional nivel departamental nivel municipal porque los municipios estaban creados pero el nivel local lo acabo de crear yo en los niveles de unidad organizativa a vez si yo nunca lo he creado previamente en este caso ya aparece local ¿Ok? porque yo había lo había usado antes pero aquí pone level 1 level 2 level 3 level 4 en inglés entonces es necesario llegar a esta pantallita y decir cómo se va a llamar ese nivel ¿Ok? y darle guardar volvamos a los grupos de unidades organizativas voy a crear esa desagregación zona urbana ¿Ok? yo puedo de una vez seleccionar qué establecimientos van a pertenecer a esa categorización ¿Ok? o lo puedo hacer después vamos a hacerlo primero voy a crear las zonas y luego los y luego los clasificamos ¿Ok? ya tenemos la zona urbana y la zona rural guardamos muy bien normalmente a mí me va a interesar de hecho agrupar estas estas categorías estas categorías ¿Verdad? estos grupos por ejemplo niveles de atención o si tenemos al ministerio de salud y al seguro social y al isbm este sería el sector público de salud y yo querría ver una agregación de los datos a nivel de sector público eso lo puedo hacer en los de grupos ¿Ok? como pueden ver yo ya tengo el nivel de atención y sector público privado que aglutina a todos vamos a agregar un grupo un set de grupos por ejemplo zona lo voy a llamar más bonito caracterización de zona zona niño ¿Ok? ¿Qué voy a tener? esos dos por ahí creo que alguien está metiendo metiendo mano ya lo vi espérense todavía no me pongo cosas he agregado los dos los dos tipos de grupos ¿verdad? para que después pueda desagregar hagamos otro por ejemplo el sector público ¿Qué instituciones tengo yo del sector público? pues bienestar magisterial el seguro el ministerio selecciono y los mando para allá guardar listo ¿Ok? si se fijan aquí hay una cuestión que pone obligatorio ¿sí o no? eso quiere decir que cuando yo estoy metiendo datos eventualmente si yo si yo estoy creando un programa voy a necesitar meter datos considerando que deben ser desagregados de esta manera zona rural zona urbana ¿Ok? o sea que todos los establecimientos que participen en ese en esa campaña de captación tienen que estar caracterizados según zona caracterizados según su sector aquí los dejé opcionales pero en este caso pues no hay ningún problema solo vamos a hacer un ejemplo en ponerlos obligatorios ¿Ok? como obligatorios pero es bien importante pensar eso porque si yo los pongo obligatorios y luego no voy a tener a todo el mundo bajo esa categorización puedo tener problemas muy bien ahora que ya tenemos digamos al más alto nivel definido cómo voy a hacer la estructura jerárquica voy a definir qué establecimientos pertenecen a cada uno de estos sectores ¿Ok? comencemos por entidad privada esto lo tienen que hacer ustedes en la tarea ¿Ok? seleccionando su municipio y demás yo tengo aquí todos los establecimientos ¿cuáles de estos establecimientos son entidades privadas? entonces yo digo ah bueno pues esta clínica mañana auxiliadora ella es una entidad privada el resto no lo son lo guardo ¿cuáles son del bienestar magisterial? pues ninguno ¿y del seguro? ah del seguro si tengo yo aquí puedo de hecho seleccionar el nivel local y cuando selecciono el nivel local vean lo que pasa solo tengo municipios en occidente ven el numerito que pone aquí tengo nueve seleccionados ¿dónde están? en Sonsonate que son los establecimientos que ha creado entonces él me ha seleccionado todos los establecimientos en nivel local ¿eso me interesa? bueno para ahorrarme quizá un par de clics pero en realidad la clínica comunal si era la unidad comunitaria de salud familiar no en Izalco no hay nada del seguro la clínica comunal y el hospital regional sí estos tres son del seguro estamos metiendo los establecimientos del seguro vamos a poner los del ministerio esto no está bien del ministerio yo tengo que ir no vamos a quitar toda esta selección esto puede ser que me lo dejé antiguamente en occidente del ministerio ¿quiénes son? la unidad comunitaria de salud familiar en Izalco sí el eco y la unidad comunitaria y en Sonsonate pues tengo el hospital nacional y la unidad comunitaria ¿ok? hay que seleccionar uno puede seleccionar como pudieron ver municipios completos pero eso no sería correcto porque aquí estamos hablando a nivel de establecimiento ¿ok? solo hagamos los de la zona rural y zona urbana para terminar con el ejemplo zona rural pues la verdad que la única zona rural que yo podría tener sería el eco el resto están en zona urbana ¿verdad? y en zona urbana pues puedo seleccionar todos los demás voy a seleccionar todo el nivel local y voy a quitar el eco todos los demás son de zona urbana ¿listo? ya terminé de organizar mis establecimientos para la captura y ha quedado todo perfectamente listo ustedes tendrían que hacer eso mismo con su municipio y sus establecimientos los establecimientos ¿qué van a poner? ustedes los deciden ¿ok? solamente que tengan pues que estén en alguna categoría si son privados públicos primer segundo nivel aquí tendría que yo hacer ¿verdad? primer nivel segundo nivel tercer nivel de todos los establecimientos que yo acabo de definir ¿ok? muy bien Luis adelante buenos días ingeniero adelante solo una pregunta según las indicaciones entonces serían al menos ocho ¿verdad? ocho ocho establecimientos ok gracias bueno con mucho gusto por aquí se lo ponga ocho establecimientos se los inventan o sea si qué sé yo a lo mejor que en Metapan aquí el compañero bueno va a poner obviamente el hospital vale vale pero pero tampoco de primer nivel de atención no sé hasta qué punto puede haber ocho establecimientos realmente en el municipio de Metapan entonces si alguno si no se tienen suficientes reales pues uno se los inventa y ya está no pasa nada solo para practicar un poquillo muy bien siguiente siguiente por ahora hemos hecho el primer paso nada más vamos al paso número dos ya tenemos la estructura jerárquica pero veamos qué es lo que sigue tenemos que describir los datos qué es lo que queremos capturar ok vamos a tener por ejemplo la información típica de morbilidad o de mortalidad o vamos a tener información que se va a capturar de tipo poblacional para poder hacer tasas y que tiene una actualización pues diferente obviamente o datos de infraestructura en general como por ejemplo camas sensables como por ahí qué sé yo incluso por ejemplo si estamos utilizando la herramienta para hacer captura de información relacionada con la determinación social de la salud pues el tipo de viviendas que hay por diferentes variables y demás esos tipos de datos los tengo que definir ok y es bien importante pensar que si estamos haciendo un trabajo interinstitucional normalmente tenemos que poder ponernos de acuerdo con las otras instituciones para que todos manejemos el mismo lenguaje la misma tecnología y terminología y eso no siempre es fácil bueno casi normalmente es muy difícil porque cada quien tiene ya sus costumbres verdad pero en este caso como estamos utilizando el mismo sistema pues tenemos que ponernos de acuerdo cómo se van a llamar las cosas también otra cosa importante es que debemos describir bien qué es lo que estamos capturando para que no haya ambigüedades cuanto mejor denominación pongamos más fácil va a ser la supervisión y eso les digo que esas malas interpretaciones de qué es lo que estoy metiendo es bastante habitual también hay que hay que describir bien en los nombres para que uno como a veces ahorita está vacío el sistema pues qué fácil verdad uno va a buscar un indicador o un tipo de datos y rápidamente lo encuentra pero si tenemos un sistema que ya tiene sus años y que todo el mundo lo utiliza cientos de indicadores cientos de dimensiones entonces uno puede utilizar los mecanismos de búsqueda que tiene para que eso no sea infernal o sea que no pueda que no sea una lista de selección de mil elementos que uno tenga que ir uno por uno viendo cuál es la cosa sino que uno pueda buscar por su nombre entonces es bien importante como les pongo por acá definir algunas abreviaturas y algunos términos que sean fácilmente encontrables y obviamente cuando uno va a poner eso en una tablita o en un gráfico no puede tener unos nombres así inmensos las abreviaturas tienen que ser verdaderamente abreviaturas y que tengan significación ¿ok? ¿alguna duda con respecto a eso? ¿no? esto es típico ¿verdad? bueno vamos a hacer eso vamos a describir los elementos de datos en el sistema yo voy a hacer como que tengo un programa de atención prenatal ¿ok? entonces lo primero que tengo que hacer es irme a los elementos a los elementos de datos en este momento los elementos de datos están vacíos no hay nada ¿de acuerdo? y a las categorías todos los elementos de datos que yo vaya a ingresar que lo voy a hacer después tienen que poder ser desagregados de alguna manera ¿ok? por sexo por edad por tipo de atención y esto es muy importante para que yo pueda después meter los datos a ese nivel de desagregación y por supuesto luego pueda agregarlos ¿ok? por ejemplo en este caso vamos a poner algunas opciones de categoría sencillas para nuestro ejemplo comencemos por el sexo masculino nombre corto M ¿ok? yo los puedo incluso asociar a una unidad en particular o a nivel nacional si lo dejo así vacío se asigna para todos ya tengo el primer opción de categoría femenino guardo intersexual y lo guardo ¿ok? hagamos otra categoría por ejemplo si las atenciones son intramurales o extramurales y extramural estoy poniendo ejemplitos nada más una última nada más por ejemplo bueno dos vamos a poner como es un programa de atención prenatal que me voy a inventar voy a tener una serie de datos que van a ser de desnutrición infantil entonces necesito categorizar eso en menores de categorías etarias de menos de un año o sea por meses y luego por edad de años ¿ok? entonces me voy a inventar por aquí las tengo apuntadas para que no no escribir mucho de 0 a 1 meses otra de 2 a 3 meses tarda un minutito en hacerlos pero vale la pena para que vean como es 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 y 11 adelante Silvia no en todo va a llevar el nombre y el nombre corto no si se lo quiere ahorrar no hay ningún problema porque si el nombre es suficientemente corto es que lo que pasa es que si tienes un nombre muy largo luego en las gráficas o en las tablas te va a quedar horroroso te lo va a intentar ordenar entonces te va a crear una celda súper gorda entonces si él encuentra que tiene un nombre corto le pone el nombre corto pero si el nombre largo ya es corto te puedes ahorrar ese trabajillo o sea que el nombre corto es ya para utilizarlo en las gráficas sí y si no tienes nombre corto pues él pone el nombre largo y si es muy largo pues queda feo así de sencillo por eso el nombre corto es como opcional por ejemplo el que me corresponde a mí es promoción en salud promoción entonces tengo que ir por ejemplo en esta si es promoción en salud sobre salud sexual y reproductiva una de las promociones es los métodos de planificación que hay que promoverlos correcto la acusión materna entonces eso sería lo que tendría que poner como opción de categoría ajá usted tiene usted va a tener suponga que va a tener métodos de promoción de salud dijo o de planificación salud sexual y reproductiva salud sexual y reproductiva para tener métodos de planificación lo que usted va a querer es por ejemplo obtener cuántos de los diferentes métodos de planificación cuántos se entregaron a nivel local suponga que tiene que tiene preservativos ¿va? preservativo a lo mejor es una palabra preservativos masculinos muy grande entonces en vez de poner usted va a poner el nombre completo preservativo masculino y le va a poner una abreviatura de PM por ejemplo o PREV-M entonces pero eso entraría como un programa de promoción de salud correcto gracias pero todavía no hemos llegado a definir el programa ahorita solamente estamos en la parte más del detalle más fino que hay que pensarlo qué es lo que quiero obtener cuántos cuántos elementos de ese método de planificación se están entregando a nivel local entonces usted tiene que pensar en cada uno de esos elementos y ponerlo aquí aunque luego ahora que es lo que vamos a hacer ahorita yo en este momento pues tengo sexos los sexos que hay tengo las edades tengo si son atenciones extramurales o intramurales pero yo esto lo tengo que categorizar los tengo que agrupar ¿ok? quiero ver una cosa tengo que hacer las categorías me voy a las categorías no tengo ninguna categoría todavía entonces ¿qué categorías voy a hacer? sexo en las categorías si estoy obligado voy a ponerle un nombre corto ¿ok? ¿cuáles son de todas las opciones de categoría que yo agregué cuáles son las que necesito? femenino masculino intersexual listo entonces cuando yo diga ¿qué tipo de edad de dimensión? aquí siempre se le pone desagregación ¿ok? por atribuir desagregación quiere decir que yo escribiendo el dato de femenino intersexual y masculino voy a tener la población completa ¿ok? me va a hacer un total y eso va a definir toda la totalización si no necesito eso le puedo poner atributo pero en general son casi siempre que uno define una categoría casi siempre es desagregada le pongo guardar ya tengo el sexo con sus diferentes opciones esto probablemente ustedes no van a tener que hacerlo salvo en algunos casos o ya lo van a tener listo ¿ok? el tipo de atención tipo de atención ¿ok? teníamos tramural e intramural los agrego y los guardo que no se me olvide la desagregación porque todas las atenciones son de esos tipos de uno o del otro ahora va vamos a poner menores de un año que ya tengo por aquí escrito para no escribirlo tanto men u a y aquí vamos a poner los que son de mesecitos meses 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 listo ¿verdad? desagregando y menores de 5 años men 5a y en este caso son los años ¿ok? de 0 años de 1 año de 2 años de 3 años y de 4 años listo desagregado siempre se me olvida que bárbaro si adelante en desagregar están dos opciones atributos y desagregar si por error yo le doy por ejemplo atributos ¿a qué se refiere? lo puede cambiar pero gracias que hizo esa pregunta en este momento usted lo puede cambiar y no pasa absolutamente nada pero ¿y si se equivoca y empiezan a meter datos? ¿qué onda? en realidad con desagregados uno puede cambiarlo pero yo les digo que es mejor antes de que empiece todo el mundo a nivel nacional a meter datos siempre hacer un pequeño ensayo hay una afortunadamente el que uno ponga como desagregado o como atributo tiene un efecto visual cuando veamos ahora cómo queda el formulario para ingresar los datos si uno pone atributo no se ve como uno espera que es que le ponga embarazadas y tal cosa métodos de planificación y todo por sexo ¿verdad? en columnas sino que se va a ver solo una sola celda entonces uno puede identificar que se equivocó en ese sentido ¿ok? pero lo más importante que les tiene que quedar claro es que uno puede tener la mejor intención y ser un super experto en esta cosa pero es mejor ensayarlo es mejor hacer una prueba piloto en algún establecimiento para ver que efectivamente vas a poder obtener la información y ya los indicadores como tú los esperas ver ¿ok? porque es súper fácil meter la pata y que se te olvide algo así súper 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 fácil así que te agradezco muchísimo muchísimo la intervención de hecho gracias muy bien ya tenemos las categorías ahora normalmente cuando uno va a capturar la información generalmente se hacen combinaciones las combinaciones casi siempre casi siempre tenemos que hacer una combinación en la que individualmente esté cada una de las categorías ¿ok? entonces la combinación se va a llamar igual de hecho esto sirve para que luego a la hora de presentar el formulario quede bien el sexo va a tener su propia combinación de categoría simple ¿ok? vamos a agregar una por cada una y luego vamos a agregar combinaciones que tengan sentido ¿ok? tipo de atención como pueden ver ya están desagregadas ahí ¿verdad? menores de un año ahí le puedo poner un código pero va a complicar y la otra simple que va a ser menores de 5 años listo hagamos una una combinación ¿como qué? ah es que yo tengo una campaña en la que yo quiero ver la desnutrición infantil menores de un año pero es que me interesa que me muestre una tablita en la que ponga todas las categorías de menores de un año etarias pero también por sexo ¿ok? pues que tengan columna sexo por ejemplo columna sexo y en filas las diferentes edades entonces voy a poner por ejemplo sexo y menor de un año sexo y menor de un año entonces ¿qué es lo que hago yo? sexo y menor de un año listo y voy a ponerla igual pero con sexo y menor de 5 años como ven todo esto ratito ¿verdad? yo les decía esto no es que sea mágico y todo sino que tiene que echarle el rato primero a pensar que es lo que quiero y luego a manejar el sistema y que lo presente como uno espera ¿verdad? entonces esto se tarda tiempo hay alguien que se pone a escribir todas estas cosas en este momento yo ya tengo definido cómo voy a obtener los datos ok me faltan los elementos pero vamos a hacer vamos a irnos a la primera a la siguiente diapositiva los elementos de datos aquí solo tengo cómo se van a categorizar pero ahora tenemos que ver qué tipo de datos son los que yo quiero ok ¿qué van a ser? enteros letras números ¿qué estoy capturando? tengo que definirlo ya les voy a decir cómo se van a desagregar nosotros ya ahora ahora mismo ya antes de empezar a definir los elementos estamos diciendo qué tipo de categorías pero ahora tengo que decir este dato se obtiene desagregado de tal y tal y tal manera ok ¿cómo se van a agregar? porque algunos pueden ser conteos otras veces son sumas ok si yo estoy haciendo quiero ver cuántas personas están recibiendo a nivel departamental métodos de planificación masculina yo lo que voy a querer es que se me sumen los datos individuales de todos los establecimientos ¿verdad? entonces yo le voy a decir que la función de agregación va a ser la suma no va a ser un conteo por ejemplo necesito definir si voy a validar los datos si voy a tener voy a permitir por ejemplo que cuando estoy capturando embarazadas en un establecimiento me puedan poner un número de embarazadas en primera cita por ejemplo mayor a la población esas validaciones yo las puedo poner ¿ok? ¿cómo los voy a agregar? si yo voy a permitir que se agreguen incluso hasta nivel nacional o si solamente pueden agregarse a nivel municipal por ejemplo y también definir qué datos voy a incluir cada cuánto tiempo voy a capturar la información y esas validaciones esas relaciones que hay entre los datos y por supuesto a qué nivel voy a aplicar eso ¿ok? muy bien antes de llegar al paso 4 vamos a detallar esto entonces me salgo de aquí me voy a volver acá ahora voy a ir a los elementos de datos por ejemplo vamos a poner lo tengo por aquí apuntado para no escribir mucho también desnutrición infantil menor de un año ¿ok? de ahí una así como pueden ver hay un montón de cosas eso sí es bien importante lo que tengo que poner acá ¿ok? ¿qué tipo de dominio agregaciones rastreadores para hacer campañas de datos individuales ¿ok? no para capturar números sino porque voy a capturar por ejemplo personas y después él se lo va a agregar tipo de valor por defecto hay un número pero yo puedo tener todos estos tipos de datos por ejemplo yo sé que voy a tener un entero positivo o cero un número me permitiría poner comas ¿ok? no, no, no los datos que yo voy a obtener de desnutrición infantil son niños entonces son individuos que a lo sumo puede ser cero ¿verdad? ¿qué voy a hacer para agregar? sumar es lo típico ¿qué combinación de categorías? bueno pues en este caso sexo y menor de un año ¿ok? y aquí yo voy a definir a qué nivel lo voy a lo voy a asignar a nivel local me van a meter los datos ¿ok? porque yo quiero que cada establecimiento me pueda meter la información de su población asignada guardar ya tengo elementos de datos de desnutrición infantil vamos a poner otros más de cinco años igual es la misma la misma la misma historia desnutrición infantil cinco años ¿ok? lo único que él busca es que no haya una no se repita siempre va a ser de agregación siempre lo voy a poner entero positivo o cero suma categorías sexo y menor de cinco años es lo que me interesa que se capture y siempre a nivel local ¿ok? más ahora vamos a poner atención prenatal varias citas de atención prenatal yo en atención prenatal pues tengo cuatro citas por ejemplo con cada embarazada tipo de dominio agregar entero positivo cero que van a ser suma ¿tengo alguna categoría aquí? a lo sumo puedo ser tipo de atención sexo ¿no? porque aquí estoy capturando embarazadas no voy a poner masculino intersexual ¿verdad? bueno intersexual si podría ser menores de cinco años menos de un año no me interesa entonces a lo sumo podría desagregarlo por combinación de tipo de atención ¿ok? y siempre va a ser a nivel local voy a abusar y voy a poner clonar para escribir menos segunda cita ¿ok? todo sigue exactamente igual me ahorro un montón de trabajo haciéndolo así la única cuestión es que se clasifica diferente y cuarta cita que barato de esa manera va cuarta cita y termino con eso ¿qué más tengo en mi programa como elemento de datos? ah pues quiero también tener partos humanizados partos humanizados ok número siempre entero positivo cero sumas categorías aquí ni siquiera voy a estar local tengo tengo que poner una categoría siempre no en el tipo de dominio que se agrega ya está ¿qué más? un par de ellos más por ejemplo depresión postparto y solo uno más voy a poner positivo cero tipo de agregación suma el dominio que va a ser agregar aquí igual no tengo que poner combinación de categorías no hace falta y local y como quiero hacer quiero hacer una tasa voy a poner la población de mujeres embarazadas para hacer tasas población de mujeres embarazadas pero positivo cero agregación suma combinación de categorías nada y a nivel local necesito este este dato lo necesito a nivel local también para poder hacer cálculos incluso a otros niveles superiores listo ya tenemos todos los elementos de datos definidos pero esto digamos sería el detalle más fino ¿verdad? lo que yo necesito ahora es concebir mi programa de hecho lo estoy haciendo de abajo hacia arriba pero ustedes podrían hacerlo de arriba hacia abajo normalmente nosotros vamos a tener los elementos de datos como ahorita ¿verdad? todos los elementos pero estos van a responder a una agrupación en particular yo quiero que mi programa tenga un estudio específico sobre nutrición infantil y ahí voy a meter los datos de desnutrición voy a tener otra sección del programa que se va a dedicar a atención prenatal tengo todas las citas de atención prenatal y tengo otra parte del programa que es de parto por perio pues voy a agregar los partos humanizados la depresión posparto ¿ok? entonces los elementos de datos los voy a agrupar en grupos valga la redundancia y finalmente cada uno de esos grupos lo voy a asociar en ese programa que me tocó diseñar ¿ok? ese es el conjunto de grupos ustedes en su tarea tienen que llegar a hacer un programa entonces piensen ese programa en que se desagrega en grupos y cada uno de esos grupos que elementos de datos necesita en vez de hacerlo de abajo a arriba como yo lo estoy haciendo lo pueden hacer de arriba a abajo ¿ok? vamos a hacer eso me voy a grupos no tengo nada ahorita ¿qué tengo que hacer? pues los grupitos que yo dije primero bueno primero parto por perio igual aquí si es suficientemente corto ustedes se lo pueden ahorrar ¿verdad? en parto por perio ¿qué voy a meter? depresión y partos humanizados listo otro nutrición infantil ¿y qué necesita nutrición infantil? pues los elementos de datos de nutrición de desnutrición y guardar ¿qué más? el último la de las citas de atención prenatal entonces es el programa el subprograma de atención prenatal agrego los cuatro y guardar y guardar ¿ok? ¿qué conjunto? bueno ahora también podría poner la población aquí directamente y ahora ¿cómo se va a llamar el programa? un conjunto de elementos que se va a llamar programa materno infantil PMI me lo inventé y meto los tres grupos de elementos de datos que están dentro de mi programa ¿ok? como pueden ver aquí pone obligatorio eso significa que si yo necesito que mi programa vaya en todos los datos lo marco aquí y todo lo que esté implicado acá lo voy a poder voy a poder obligar ¿ok? a que se ingrese no puede quedar nada vacío ¿de acuerdo? creo que también en los grupos también uno podía establecer eso no se hace a nivel de conjunto de grupos está bien muy bien en este momento yo ya tengo definido mi programa ¿de acuerdo? tengo un inquietud aquí luego lo vemos siguiente en este momento yo ya tengo la captura de la información ¿ok? quiero ver una cosa ¿cómo vamos? son las 12 vamos a darnos prisa ahora yo tengo que pensar en los indicadores ¿cómo quiero ver esto? desde el punto de vista ya de indicadores para tomar decisiones bueno tengo que decidir cuál es el numerador y cuál es el denominador pensar en su fórmula qué factor porcentual o por millares voy a utilizar y en cuanto a las validaciones si yo quiero definir que algunas condiciones para que los datos tengan coherencia ¿ok? se hacen muy parecidos a los indicadores como estamos un poco cortos de tiempo solo voy a hacer un indicador para que vean que es bien sencillo con DGIS2 y ya solamente les muestro cómo quedó la captura de datos ustedes solo tienen que llegar hasta aquí hasta crear el indicador ¿ok? los indicadores se hacen en este en este menú antes de de crear el indicador yo tengo que decir qué tipo de indicador voy a hacer si es por ciento o por miles ¿ok? vamos a agregar por ciento factor cien es así de sencillo y el indicador que voy a agregar pues por ejemplo vamos a poner por aquí lo tengo apuntado para no escribir tanto tampoco porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a la primera cita de atención prenatal abreviatura un nombre corto chiquito ¿ok? ¿qué tipo de indicador va a ser? aquí saldría por ciento por mil lo que sea yo dije por ciento así que selecciono por ciento y tengo bueno yo puedo describir todo el indicador con todo detalle ¿verdad? que es lo ideal pero como no tenemos mucho tiempo solo voy a poner el numerador y el denominado voy a poner modificar el numerador denominado el numerador ¿qué es lo que tengo de denominador? como pueden ver aquí tenemos todos los elementos de datos que yo había creado ¿verdad? entonces voy a poner apn primera cita le voy a dar doble clic y esa variable pues se representa con ese chorizo de letras pero aquí voy a poner apn primera cita eso es solo la descripción ¿ok? termino y en el denominador ¿qué necesito? pues la población ¿ok? ¿dónde está chico? aquí estás doble clic población y termino ¿verdad? ya tengo ya tengo el indicador list ¿ok? eso hasta ahí tienen que llegar ustedes con la tarea pensar en un indicador agarrar las variables poblacionales para el denominador y la variable o el elemento de datos que necesitan para el indicador y listo puedes hacer indicadores de programa etcétera etcétera ¿ok? muy bien ahora lo último que hay que hacer último que hay que hacer es definir cómo vamos a capturar los datos en Texas 2 como les contaba se pueden hacer formularios web como el que vamos a mostrar ahorita también existe una aplicación de Android se pueden recibir datos por SMS para lugares donde no hay casi conectividad se pueden importar manualmente por supuesto y también es una cosa bien chiva para importar o integrar con otros sistemas ¿ok? lo que llamábamos web services que yo les contaba que eran la mejor manera de integrar sistemas y obviamente también es otra de las características más chivas que tiene aunque no la estamos viendo ahorita que es que yo puedo hacer seguimientos individuales ¿ok? y que ese es el que se llama tracker y uno puede hacer pues eso campañas de captura individual y eso por supuesto pues acabar siendo calculado como datos para ser agregados lo que nosotros vamos a ver ahorita es el formulario web ¿ok? nosotros nos hemos tomado la molestia de caracterizar todos los elementos de datos hacia el programa etcétera vamos a ver cómo se ve en el formulario web a partir de la estructura que yo creé solamente tenemos que definir el set de datos ¿ok? los formularios en el DGIS2 se llaman set de datos ¿por qué se llama así? pues bueno a mí me gustaría más poner los formularios pero bueno no importa vamos a crear un set de datos para mi programa ¿ok? y lo vamos a llamar así programa materno infantil muy bien ¿cada cuánto? aquí hay muchos parámetros que podría entretener un rato explicarles ¿verdad? cuánto tiempo va a tardarse en vencer si puedo meter datos hacia el futuro si yo puedo decir hasta qué punto la remisión de datos fue oportuna ¿verdad? se metió en el dato previsto y cuándo se puede cerrar la captura ¿cada cuánto voy a meter los datos? pues yo puedo poner mensuales puedo poner por semanas empezando miércoles que es bastante típico ¿verdad? o por ejemplo semanal voy a poner mensual voy a dejarlo así y tengo que definir en este botoncito cuando comienzo la captura de datos supongamos que yo comienzo en enero del 2022 ¿en qué fecha? pues empezaré el 1 de enero típico ¿ok? y confirmo ¿combinación de categorías? ninguno no hace falta quiero ver muy bien ¿qué es lo que quiero meter para capturar todo? de una vez ¿ok? que me metan la información en un solo formulario aunque yo lo puedo hacer más bonito de todos los componentes de mi programa también puedo ver el indicador de hecho ¿ok? ¿quién va a meter esto? normalmente lo vamos a podemos asignarlo a diferentes niveles pero lo normal es que yo diga no todo esto se va a meter a nivel local seleccionámelo entonces todos los establecimientos están seleccionados en este momento ¿ok? pero puedo decir no pero es que no me interesa la clínica privada no tiene este nivel de exigencia así que voy a quitar a la marido si le da ahora la voy a quitar todos los demás sí están obligados listo ¿ok? en este momento yo ya tengo un formulario listo ya lo vamos a ver cómo quedó para meter los datos del programa marzo infantil otra de las cosas que yo puedo hacer es dividir como habíamos hecho grupos ¿verdad? voy a hacer una sección para cada uno de los grupos ¿ok? entonces voy a decirle que tengo para el grupo de parto y puerperio y que me muestre totales está bueno eso que lo calcule méteme todo lo que son los datos de ese grupo ¿ok? listo otro otro grupito nutrición infantil esto es para que se vea bonito nada más ¿ok? selecciono también totales y que los guarde y por último atención prenatal y voy a meter todos los demás ya está ¿ok? listo hasta aquí llegué con la tarea completa ya he creado mi formulario ¿cómo se mira esto? me voy a ir a esta opción del menú la que está justo inmediatamente debajo de mantenimiento que es lo único que he usado por ahora y voy a entrar a datos ok no tengo ningún set de datos todavía yo tengo que seleccionar en dónde voy a meter la información ¿ok? me voy a ir a Sonsonate me voy a ir a Izalco me voy a ir al eco como ven al seleccionar el eco yo ya veo que sí tengo un set de datos viable para ese nivel del programa materno infantil ¿qué periodo? bueno yo le dije que quería empezar en enero del 2022 y le dije que era periodo mensual selecciono y como pueden ver ustedes aquí tengo ya el formulario listo para empezar a meter información y él la está haciendo en función de las combinaciones que yo le dije ¿ok? como pueden ver en nutrición infantil le dije que yo le dije creo quiero que eso me lo desagregues por nivel etario y por sexo y él me lo está haciendo por nivel etario y por sexo ¿ok? y en el caso de la población embarazada yo le dije que se podía dividir en extramural e intramural y aquí está y aquí obviamente y el valor de la población que es único y ya listo a jugar o sea que si yo me tomo la molestia de preparar bien cómo categorizar los datos cómo definir los elementos el nivel jerárquico y demás automáticamente con DEGIS2 yo ya puedo hacer una campaña a nivel nacional para que cada establecimiento ingrese la información y luego ya la semana que viene vamos a ver cómo se puede jugar con esa información que se recabó ¿ok? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? aquí terminamos preguntas ha sido todo muy rápido ¿verdad? así a toda pastilla yo sé yo sé no tenemos mucho tiempo lamentablemente como para hacerlo bien despacito lentamente de lo que se trata por esas limitaciones es de que con el video obviamente ustedes vayan reproduciendo pasito a pasito lo que corresponde para su programa ¿ok? y lleguen a poder ver en la entrada de datos pues que para sus establecimientos aparece su programa y pueden meterle los datos desagregados ¿ok? de nuevo si tienen algún inconveniente cualquier cosa solo me avisan me mandan ahí un mensajito y yo estoy pendiente de echarles la mano ¿de acuerdo? listo gracias gracias feliz fin de semana gracias 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 un mensajito gracias Gracias.